¡Suscríbete! ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué encontramos? ¿Qué hay? Y así, ¿no? Porque si no buscamos No encontramos nuestras cajitas fuertes ¡Wow! Muy bien, el talismán de hueso Nos faltó uno al principio Pero pues ya que La runa está por allá Todavía falta Falta camino Ahí hay un soldado La casa de Zócolov Oh, miren Monedas y esto Pista sobre... Ah, ok Muy bien, ese debe ser un cuadro ¿Qué es eso que está ahí? La runa está hasta allá arriba Aquí la alcanzo a ver Y la casa de este hombre está allá Ahí tenemos madres para electrocutar No viven lo suficiente para proporcionar ninguna información útil a Zócolov Es una lástima Es una lástima, nada más Como esa mujer del otro día No estaba nada mal Parecía buena gente Es una lástima que tenga un día Encima de esa forma Escúchame bien No es asunto nuestro el cómo o el porqué de las cosas Y si quieres tus raciones de elixir Te sugiero que dejes de darle vueltas Son cobayas Cobayas para los experimentos de Zócolov Y a mí las cobayas me dan igual ¿Entendido? Claro, claro ¿Por qué preocuparse de un par de asquerosas cobayas? Todas las cobayas mueren tarde o temprano Mejor que me pregunte por los sonidos que vienen del alpacé ¿Verdad? O sea... ¿De qué iba todo eso? Eso está mejor Llegarás lejos, Grayson Vamos a dormir a estos dos El primero al parecer va a ser este hombre Vamos a dormir Vamos a dormir ¿Eso loco de Zócolov va a hacernos algo terrible? ¿Ostas? La estúpida verdad No esté Enseñor No da mierda No, ahí va con el otro Ahí viene de regreso Uy, vienen juntos No pienso arriesgarme Veneme a estar ahí abajo, si vienen dos juntos I gente Qué f ㅋㅋㅋㅋ Cuidado ¿Cómo es que me he librado? Todos los demás han enfermado Ya me vio el otro Mira, si alcanzo a escapar No los voy a matar Solamente los voy a matar cuando de plano No pueda escapar de ellos Pues eso hice Desaparecí Vámonos A dormir, hermano Órale, brinca coñe Que no quiere brincar El buen corvo No quiere brincar Las cosas Y nos atoramos gracias a eso A ver, ustedes los voy a liberar Ignoro quién eres O por qué has hecho esto por mí Pero escúchame Cerca de aquí hay un edificio Semiderruido En lo que solía ser el segundo piso Verás un cuadro Yo trabajaba allí Tras el cuadro hay una caja fuerte Y la combinación es 294 294, muy bien Este está bien muerto, nene Ahí está el cuadro Vamos para allá Dos Nueve Y Que no lo puedo pongo Que no lo pongo Ahí está Cuatro Venga Venga, chaval Moneda Bueno, oro en realidad Está bien Digo, no es lo mejor del mundo Pero está bien Nos sirve Funciona para nosotros Huelo huesos en los postes Sangre bajo las piedras Hombres muertos al edificar esta estructura A ver, a qué horas te mueves, eh No se va a mover de ahí nunca O qué Oh, ya estoy en la casa de Sokolov Esta es la casa de Sokolov Muy bien Y la runa estaba En Allá La runa está ahí Y entro por acá Mis esperanzas y energías Se centran ahora en la Fórmula 25 Que junto con una terapia de mucho calor Que me vino muy vívidamente anoche En un sueño Tiene grandes Dormido, hermano Tengo que saber qué tienes por aquí Vamos a ver Vamos a poner eso ahí Que se llene Muy bien Me informe no sé qué Muy bien Muy bien, planos Eso nos sirven bastante Ahí tenemos Aquí está este hombre Aquí tenemos este también Lo ponemos Tenemos 10 Vamos a usar uno Ahí está Ok Ok Acá tenemos esto No hay nada Dejen checo algo Quería Quería ver algo Pero parece que Eso nomás son esas dos cajas fuertes En esta misión Escapa Gracias Seas quien seas Me tenía encerrada Como a un animal Tengo un dolor terrible Así que me ocultaré en una esquina Y me iré después Adelante Haz lo que debas Y lo que quieras También Samuel Aquí el problema Va a ser bajar No creo que sea tan Sencillo Voy a limpiar todo Una vez que limpie todo Voy a ir para Voy a ir por Socolop Es que no estoy agachado Muy bien Muy bien Un mapa Un mapa Es que los tengo que dormir No es como que No es como que No es como que No es como que No 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 es como que Ahorita que haga toda su ruta Lo voy a dormir a este Luego a él Y creo que son los únicos De este edificio De este edificio, de este piso, perdón Y creo que son los únicos De este edificio, de este edificio Puedo usar ese elevador Pero Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Estas son mucamas, me parece Tranquilo, 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 amigo, amigo, amigo Pues te desnudas, si dice Vale, hay muchos Wow, 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 wow Hummm, hum, hum No, no, no. Se habrá acabado el aceite. Oh, tengo cero herramientas para eso. Ok. ¿Qué sigo así? He de mantener este puesto Si dice que le lleve una botella, se la llevo Si dice que le lleve comida, se la llevo Si dice que me desnude, me desnudo Lo que iba a saber es de donde salió este hombre que ande siguiendo De la nada salió el batillo ¿Qué va a ser de mí? No sé cómo no me vio, pero bueno Ay, qué pendejo soy, pues ya no tengo para hacer eso, es cierto Todas las misiones las juego con esta misión casi todo el tiempo Pero pues no hay otra manera ahí, güey Estoy durmiendo todo el mundo, no quiero que nadie me vea Y que nadie diga nada Que no hay nada Creo que ya casi limpio todo de enemigos, creo que nos quedan estos dos Ese, ese de ahí Bueno, no estoy seguro en realidad cuántos queden Pero espero si no más queden esos dos Ok Ok Bien Bien, 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 bien Todo está saliendo a la perfección No hemos matado a nadie No nos han descubierto Ok, ok, iba a ir por ese, pero no sabía que había otro por ahí Así que es la hora Ahí Muy bien Excelente Cero muertos Cero muertos Está esto Muy bien Y no me puedo escapar ya con el lugar que tengo abierto Yo supongo que sí Sinceramente no creo necesitar ningún lugar más, así que Voy a ir por Sokolov Voy a ir avanzando a Sokolov Que lo tengo acá tirado Y no lo he avanzado nada Todo el mundo está dormido Todo el mundo está dormido Que pasivo está todo cuando no matas a nadie Muy bien Todo se resuelve de una manera perfecta, así Muy bien Muy bien Bien, escapamos Vámonos Vámonos Runa 5 de 5 El talismán se me olvidó uno al principio Santarius encontrados 1 Cuadro de Zócolov y hallados 1 Muy bien, monedas 2.397 de 3.000 Muy bien, nomás nos faltaban 1.300 No estuvo tan mal Enemios eliminados 7, civiles eliminados 0 Alarma disparada 0 Personas inconsciente 3 Reducido Muy bien Vámonos Venga, tenemos a Zócolov Vamos a ver que pasa ahora Con el buen Zócolov Y como nos va a servir para nuestro Futuro Nuestros futuros planes, muy bien Me agradó Me agradó este episodio, no hubo muertos Estuvo bien, tranquilo Muy stealth Excelente Por mí, excelente Me gustó mucho Han preparado una celta para Zócolov en la antigua perrera Llena de lujos Se llevará una buena impresión al despertarse rodeado de paja y cacas Pero según dicen ha despertado en sitios peores Aunque todos lo hemos hecho Bien hecho, Corvo Bien Dudo que nadie lo hubiera hecho mejor que tú Los conocimientos de Zócolov Nos permitirán atacar al Lord Regente Y ayudarán a recuperar tu vida Pronto No tendremos que ocultarnos más El galeno real es brillante Pero fue un necio por proteger al Lord Regente Zócolov nos dio el elixir Máquinas de guerra Pudimos ser una gran nación Ahora paga por tomar partido por un tirano Te doy las gracias Si quieres ir a dormir Ahora es el momento Pues si, vamos a dormir Excelente Excelentísimo Sinceramente me gustó bastante este episodio Y estuvo rápido Sinceramente Bueno, yo lo sentí rápido Esa parte de la fábrica y todo De la casa de Zócolov Lo sentí rápido Así que Por mi estuvo bastante bien Vamos a ver lo de las runas Creo que tengo para mejorar cosas Entonces Quiero checar eso Corvo Estabas poniendo caras raras Mientras dormías Me he echado un rato en tu cuarto Mientras Kalista estaba ocupada bañándose Me dijo que cuando hubiese problemas Debía venir aquí Mmm Interrogatoria Zócolov No la mierda ¿Y por qué la música así, güey? ¿Qué les pasa? A ver Poderes ¿Cuántos tengo? Tres runas Permite el control de objetos animales Durante un breve lapso No sé si este me servirá No sé, no sé Este, quiero ir más rápido Excelente Quiero este Y ir más rápido Muy bien Aquí tenemos Tenemos dinero Excelente Es un dibujo de Emily Mira, ahí me dice Papi Muy bien Estoy haciendo niña Excelente Monedas Vamos a grabar Esto se graba El galeno real Muy bien Y hasta aquí lo vamos a dejar, gente 30 minutos Pero pues ya terminamos esta misión Última fiesta de Lady Boyle Bueno, Lady Boyle Supongo que se dice En fin Espero que les haya gustado El... ¿Qué es esto? Corvo, gracias por traerme A un afligido vivo Resultará de un valor Inestimable Para mi viejo amigo De la Academia de Filosofía Natural Pues es bastante difícil Obtener especímenes Infectados vivos Puedes estar seguro De que mi compañero Se encargará de esta situación De la forma más o menos posible Piero Ahora sí, gente Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado El episodio Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en tourería En Facebook Para saber todo el canal Y todo lo de esta campaña Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós